Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay algo de gran valor, si hay algo de gran valor que tu pareja impresione, es ver cuando uno se pone la ropa, ropa interior. Y en vez de estar que a lo mejor, no hay entienda o baratillo, para algo que hasta el tobillo me llega como anormal, para mi uso personal, voy a hacerme un calzoncillo. ¡Qué bien, guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 probador y eso no me incomoda que sepa la gente toda que yo soy muy buena gente con el sombrero en la frente siempre marco mi estribillo voy a hacerme un calzoncillo eso sí que sea decente si pero el calzoncillo tuyo es chiquito aquí el mío es hasta acá yo no dale dale ¿sabe? no dale no dale no dale sin bregueta la antesala dale sin bregueta la antesala voy a modelar de frente allá en el figali center en el programa la gala mi creatividad no es mala me dijo la guía al de cheo porque ella está de deseo resbalará sin anillo cuando haga mi calzoncillo con cáscaras de guineo ay Si te vas amor, no vale la pena seguir viviendo en este mundo Si usted quiere ser mi amigo, o mi amigo quiere ser Tenga confianza conmigo, pero no con mi mujer como usted Si usted quiere ser mi amigo, o mi amigo quiere ser Tenga confianza conmigo, pero no con mi mujer Con ella no, con ella no, con ella no, porque es ajena Con ella no, con ella no, con ella no, que calma mis penas Vista si usted como quiera Vista si usted como quiera, quiera no, muy repelente Que en cambio yo muy decente, vengo a la cantadera También decirle, quisiera que no es que yo soy morgoso Yo soy un hombre de gozo, aunque el pueblo me escuchó Con carzoncillo, o no, soy un viejo apetitoso Ah, sí Ah, a ver Robert y señoras, saludos de mi cariño ahí Para Camilito, Wartambeck, saludos para esta gente Sí, sí Sí, sí, sí Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me fugas que vaya a olvidarte No me quieras matar, corazón Yo que diera, por no recordarte Yo que diera, por no ser de ti Pero el día, que te dije te quiero Te di mi cariño, y no supe de mí Corazón Corazón No me quieras matar, corazón Si has pensado cambiar tu destino Recuerda el camino que antes te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar, corazón De una guinea bien madura De una guinea bien madura Costurera sin fallar Van el guineo a pelar Sin hacerme travesura Sensual y fina costura Tendrás por loco el bordeo Para aumentar el deseo Antes de hacer el amor Escogí este color Por si acaso yo me veo Que belleza Que belleza guitarra Pedro Pedro Correjo Joseph de Gracia Va a mandar el saludo a Filio Y a la señora Tomama Allá en Changuinola Que belleza guitarra Y a la señora Tomama Que belleza guitarra Y a la señora Tomama Y a la señora Tomama Y a la señora Tomama Bueno ya que estamos hablando de Bocas del Toro La familia Carrión Allá en la isla En la isla Colón Sí Isla Colón Capital Oye ahora que digo Isla Colón Allá el amigo Tollo Primo de Gonzalito González Para él el saludo también La familia Me dejó en quiebra Por una situación Que me llevó a la ruina Sin compasión Se llevó mi vida Y toda mi ilusión Dejando vacía Las arcas de mi corazón Y hoy Ya no tengo nada Solo la tristeza Que embarga mi alma Hoy Ya no tengo nada Solo la tristeza Que embarga mi alma ¡Vaya! Te pica el cocote ¡Ey! Quiere lucir Un vestido Quiere lucir Un vestido Tocar soncillo Es la palabra Cuidado Se descalabra Por andrar De presumido Eso no tiene Sentido Y yo pienso Que es muy feo Amigo No es un choteo Decito Es una máscara Este no quiere La cáscara Él quiere Es el guineo ¡Ela! ¡Ay, Juan Gabriel! ¿Dónde estás? ¿Qué es así? Valentín Cruz Hermano, llegando Te dará la perfección A gusto Te dará la perfección Para que ganas propine Y que a Raquel le fascine Al verme sin pantalón Si por cualquiera razón Se me sale un vientecillo El color del calzoncillo Hará de forma visual Que delante de mi guial No se note lo amarillo Que belleza, que bien, que bien Yo sabía que si yo venía Estos buenos se ponían ¿Te das cuentacito? No se note lo amarillo Ven a mis brazos, mujer Para quererte a mi manera Ven a mis brazos, mujer Para quererte a mi manera Guayabita, guayabita Guayabito a sabanera Ven a mis brazos, mujer Para quererte a mi manera Para quererte a mi manera Guayabita, guayabita Guayabita, sabanera No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía También llora de dolor Póngale, póngale ¡Ey! Siga con su vestidura Siga con su vestidura De cáscara de guineo Yo pienso que eso es feo Porque usted es una figura De los pies a la cintura De los pies a la cintura Dice que es el garzoncillo De cáscaras amarillo Andarás con sencillez Yo pienso que si tú es Estás buscando chiquillos De cáscara de guineo Gracias.